Llegó el momento de demostrar el talento de entrenador que tengo a nivel futbolístico Somos técnicos del Newcastle, nos hemos metido a una liga con otra gente En la cual, como ya han visto en la Kings League PES, que es un torneo que yo hago Se simulan los partidos Yo lo único que puedo hacer como técnico es cambiar la mentalidad del equipo Cambios de sustituciones, cambios tácticos durante el partido, todo eso Pero los jugadores se van a mover solos, o sea, la IA va a jugar por sí sola Así que vamos a ver hasta cuándo llegamos en esta liga Somos en el Newcastle, cosas que decir importantes No es el equipo habitual de la vida real Sino hay fichajes que hemos hecho previamente, antes del inicio de la liga Fichajes importantes que podríamos decir Gabigol de Flamengo, está en el Newcastle Ha llegado en Kunku de parte del Chelsea Tenemos también la llegada de Nacho Fernández del Real Madrid Fernand Mendy también del Real Madrid Jelson Martins del Mónaco Paquetá del West Ham Y creo que no me olvido de Nadine Ah, y Colombo Ani también, ha llegado Así que, bueno, vamos a ver principales No han venido más jugadores, pero estos son los principales Vamos a ver, debutamos el día de hoy Contra el FC Barcelona, primera jornada de la Maui League Y vamos a ver si objetivos Obviamente el objetivo es campeonar Objetivo realista Nos contentamos con una mitad de tabla para arriba Creo que ese es el objetivo Vamos a ver qué tal nos va en este partido Vamos a ver si no nos comemos una goleada contra el Barcelona Que a priori es a nivel jugador y es superior a nosotros Pero bueno, uno nunca sabe Así que, let's go con el partido Porque este amor no lo entiende nadie Porque este amor no es para cobardes Ok, este... Sí, voy a hacer solo un cambio Que es este... Almirón por Jelson Almirón por Jelson Y cámbiame a Incuncu por Almirón Y después en... Creo que en avanzadas creo que está uno que es no Que es marcaje estrecho Y marcaje estrecho es a Lewandowski Pedri de qué lado está, de Tonali, ¿no? Y a Tonali a Pedri Uy, bueno Nos enfrentamos al FC Barcelona Ay, 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 vamos, vamos, carajo, vamos Vamos, mierda Bueno, parecemos la Juventus con esta camiseta Maldita sea No, y esto se para Maldita sea Con calma Un equipo tranquilo Ay, era buena Ay, sigue Vale, 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 vale Bien, bien, bien Me sirve Vamos, vamos Buen Bien Tranquilidad Sí Me sirve, me sirve, me sirve, me sirve igual Bueno, como se pronuncia Qué bueno Dale No te la puedo llegar a creer, hermano No te la puedo llegar a creer De Ter Stegen de mierda, carajo Qué bien Sí No, está adelantado, hermano Sí No No Dale Vamos, carajo Con todo esto que se para Con todo lo que para esta La transmisión Mi internet es una mierda Mi internet es una basura Vamos, carajo Vamos No quiero predecir el ganador Vamos, carajo Acaba de marcar el primero en Liu Kassel Que se adelante en el marcador Qué bien, Isaac Qué bien, Isaac La puta madre Al borde del área Le va a quedar Di Marco Ahí va el 3 Balón en corto con Pedri De nuevo Gundogan Gundogan El balón para Robert Lewandowski Se quiere girar El polaco Va a seguir Lewandowski Lewandowski ¡Qué bien, Pop! ¡Qué bien, Pop! ¡Dios! Ahí va con la pelota Al costa marfileño Va a encontrar a Fernan Bendy Se la va a llevar ¿Qué puede pasar? Se ve No, no te me parece bien ¿Qué fue? No vi el gol No lo vi No lo vi Como no se ven los números De los nombres Dios Qué bien Qué golazo de Isaac Qué bien Qué bien, carajo Contra mi internet de mierda Que no me deja ver bien el partido Estamos tranquilos Que no se nos escape esto, bro Que no se nos escape Lo único que lo pido No quiero pecharla, bro Es lo más probable Todos los amistosos No han pasado lo mismo Dale Qué bien Sí Sí Gol, 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 gol Vamos, carajo Vamos Vamos ¿Dónde hay? ¿Dónde están los rivales? ¿Dónde están? No los veo No los veo ¿Dónde está el Barça? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Que no nos metan gol Es clave que vayamos con cero El descanso, bro Es clave que no vayamos con cero No, 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 no Bien, burn Sí Sí ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mierda! ¡Vamos! Me metí el dedo al ojo ¡Ajo! Doblepe de Almirón, carajo ¡El segundo del paraguayo! Qué bien Que no iba a jugar, ¿eh? No iba a ser titular No iba a ser titular No iba a ser titular el Mirón Iba a ser Gerson Martins Pero bueno, último momento Una molestia de Gerson Martins En el calentamiento Y tuvimos que meter al Mirón De último momento Y doblete El hijo de puta Doblete del paraguayo Vaya gol Vaya gol que acaba de marcar Vaya golazo, tío Vaya golazo Y los dos goles Llegan por un mal rebote del Barça Mal rebote del Barça Que le acaba cayendo a placer Y... Y bueno, zurdazos de... De... De Miguel Almirón Ay, 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 ay Qué bonito empezar así, ¿no? Igual tranquilo Calma Calma Koundé No, no Tranquilo No hablemos No nos emocionemos Que sí que está Tipo, porque Bueno, pintó Tampoco Había dudas también Pero él dijo Quería Quiero estar Porque eso no es un dato menor Que si Gerson Martins Se tuvieron molestias En el calentamiento Gerson Martins Al final Decidimos no ponerlo Y darle la chance al Mirón Y que si nos dijo Iba a salir Que si Por gala A ver Hay que ser sinceros Pero que si nos dijo Que quería jugar Quería jugar Quería cobrarse la venganza Con el Barça Por no quererlo Y mira lo que está haciendo Bueno Puro corazón Que sí Corazón y carisma ¡Qué bien! ¡Bun! ¡No! ¡No, no, no! ¡Qué bien, Pup! ¡Qué bien, Pup! ¡Qué bien! Me gustaría un hack trade de Isaac Pero es que se está cansando Y quiero otra propuesta Ofensivamente O sea, ya sabemos El tema de Isaac Pelotazos O pase que la aguante Y todo eso Para que entre paquetar De falso 9 Y genera ahí un poco De combinaciones Con los demás Está bueno Estaría bueno Pero... Y es lo que quiero probar Isaac de puta madre Ojalá haga el... Eso es falta, bro Mira, voy a decir una cosa Porque No es por criticar Ni nada No es por Creerme mejor Que nadie Ni nada En caso Totalmente O sea, no Todo nada Pero hay que entender una cosa Lo de la media acá De los jugadores No es que le baja las estadísticas Si lo pones Por ejemplo Ahora que Pedri ha preguntado De cuánto está DMI En vez de MC No es que le baja la media Simplemente Las estadísticas Que él tiene O sea, sus stats generales Para ser extremo izquierdo Le da un 82 Porque no sería Normal en esa posición No sé si se entiende No es que se bajen O sea, él va a seguir manteniendo Sus estadísticas Solo que para un extremo izquierdo Es... Esas estadísticas que tiene Superiores No son las favorecidas Por ejemplo Pedri de repente tiene menos Porque la velocidad No es tanta No es tanta ¿Me entiendes? O dribbling o agilidad Yo creo que es así Y siempre lo he entendido Así en el PES Y creo que A tanto ver simulaciones de PES Creo que va más por ahí Creo yo De repente estoy equivocado No sé Por eso no me fijo tanto En la media Cuando cambio de posición Me da igual Porque al final de cuentas Las estadísticas no se bajan Simplemente para esa posición Las estadísticas que tiene este jugador No son las adecuadas al 100% Al final el jugador te va a rendir igual Obviamente Si a Paqueta En mi caso Lo pones de central Obviamente Te va a poner 60 y medio Y va a ser una mierda Porque de central no juega Que en realidad Con la iglesia de Lisandro Martínez Me convendría haber metido Colomuani O dejar a Isaac Por el tema de altura Incluso meter a Colomuani Para hacer doble 9 Pero es que Estoy ganando 4-0 No necesito O sea, está bien Y quiero ver qué onda Paqueta La gana es gol No No Bueno Tranqui Tranqui Bueno, acá ha habido un error Se me pasó No me había dado cuenta Que habían movido a Pedri O sea, claro Le estaba explicando Lo extremo es Pedri Y me olvidé Que Tonari estaba con la marca de Pedri Así que por eso Como que se desvirtuó la posición Y bueno, ahí vino el gol Este Hemos puesto Para refrescar un poco esto Nacho ahora va con Pedri Que está por su lado Y Bruno y Marais va con Gundogan Así que Vamos a ver qué onda Con esto Menos mal Molesta Te pongo La puta madre No me jodas Sí Paqueta Paqueta No Pena Vamos Joelinton cayendo Te calla la boca Joelinton Siempre confía en ti Joelinton Siempre confía en ti Joelinton Siempre confía en ti Siempre confía en ti Dios Ay Bien carajo Bien Un error por el marcaje Bro Bien el gol de Barça Hubiésemos estado en limpio Pero bueno Me sirve igual Qué bien Joelinton Carajo Bueno El 30 brasileño Que entra en los segundos tiempos ¿No? Joelinton Paqueta Yiga bigol El JPG Entra JPG Bueno Entra Target Para refrescar un poco El lado de Mendy Perdemos totalmente ofensiva Más allá que Target Va a seguir yendo hacia el ataque Pero sabemos que Target Y Mendy son totalmente distintos Mendy es una actitud Más ofensiva Vamos a seguir respetando La línea de 3 Nos está funcionando Tenemos 4 goles de diferencia Es imposible que nos empaten En el peor de los casos Nos van a meter 1 o 2 goles La victoria creo que ya está Asegurada Así que Vamos a probar con Target A ver Ofensivamente Quiero verlo a Target Ofensivamente Para ver que onda Bien Pope La puta madre Bien Pope Vamos mierda Vamos Victoria Carajo Victoria Eh Bueno Cositas ¿No? Pasaron cosas Eh Mucho poco Si la verdad Primero hay que decir Que hemos callado la boca Del presidente De la liga Eh Que decía que éramos un Un equipo que daba risa Exactamente A Creo que nos pueden tomar en serio A partir de ahora Eh Bueno Básicamente Resumen de lo que vi del partido Eh Me gustó mucho Isaac en el primer tiempo La verdad que se merecía Estar con un hat-trick Pero al final Decisiones Que quería probar algunas cosas Con la ventaja Bueno A veces la ventaja de goles Te permite probar cosas En el En las tácticas Y decidimos sacar a Isaac Con el perdón del sueco Porque estaba cerca De su hat-trick Eh Decidimos meter a Paquetá Que Unais testigo Que en un amistoso Paquetá lo hizo muy bien De segundo delantero Solo Arriba En este no tuvo muchas oportunidades Tuvo un tiro al palo Que bueno Sí 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 Bueno Eh Tengo que decir Que critiqué mucho a Juelington No me estaba gustando su partido Hasta que metió un gol Un golazo Eh Sin sentido alguno Pero bueno Cositas ¿No? Que pasan Eh Al final de cuentas En líneas generales Me gustó mucho el equipo Boom Boom Eh Descubrimiento De todo el planeta Tierra Lo único que Que me jodió del partido Es ese gol del Barça Que Eh Que fue un golazo Obvio sí La jugada está Está totalmente Meritorio El gol Fue un golazo La verdad Lewandowski Pero Se me pasó el tema Del marcaje de Tonali Y se dejó un hueco ahí Enorme Que bueno Lo tuvo aprovecho el Barça Y nos terminan metiendo ese gol Hubiese sido lindo irnos con la Valle en Vigda Pero bueno Cosas que Cosas que pasas Porque este amor No lo entiende nadie Porque este amor No es para cobardes